Vamos a hablar ahora de la importancia de la evaluación de la fertilidad de los toros en sus rendimientos a campo y también en función de la cantidad de vacas que se utiliza. Por eso hemos dialogado con Sergio Marcantoño. La importancia que tiene la evaluación de la fertilidad de los toros respecto al resultado logrado a campo, que muchas veces no existe un correlato absoluto, sobre todo en los toros que son aptos. O sea, en el caso de los toros que producen semen apto, muchas veces la evaluación y el resultado de esa evaluación no condice exactamente con el resultado logrado en el campo. Esto no quiere decir que la evaluación de semen no sirva, justamente, porque para lo cual sirve la evaluación es para descartar aquellos eyaculados de toros que no sirven, que no van a premiar y van a dejar solamente los aptos. Ahora, la capacidad después para decir de estos 10 toros cuál va a premiar más, tiene limitaciones, limitaciones técnicas, porque la fertilidad es sumamente compleja, que incluso ni siquiera depende de la fertilidad intrínseca del toro, sino de cómo se maneja el semen, de cómo esté la vaca en el momento de ser inseminada. Y otro concepto que me gustaría también incorporar es que cuando uno quiere evaluar o comparar la fertilidad de toros ya a campo, muchas veces lo hacemos sin el número suficiente de vacas evaluadas. Es decir, que no tenemos que ser demasiado arriesgados y concluir que un toro preña más que otro cuando se utilizó en muy pocas vacas. Es decir, para realmente que la diferencia sea significativa, sea estadística, necesitamos un número importante de vacas y ahí sí podremos concluir que un toro preñó más que otro. Mil, por ejemplo. Por ejemplo, mil vacas que permite diferenciar tres puntos de fertilidad, uno 57 y otro 54. Bueno, esa diferencia entre 57 y 54 es significativa si yo utilicé mil vacas por toro. Sí, le pregunto eso porque generalmente se hace con menos. No sé qué tan generalmente, pero suele hacerse con menos. Generalmente, como lo dices así, se hace con menos y no está mal que se haga con menos porque nadie tiene por qué inseminar mil vacas por cada toro. El tema es que hay que ser prudente en las conclusiones de cuando quiere comparar. Esto es tanto para la fertilidad de toros como muchas veces para comparar la capacidad de inseminadores, que muchas veces se dice este inseminador preña más que este otro y en realidad no hay diferencia. Lo que pasa es que en azar hubo que a lo mejor le tocaron vacas que se preñaron más, etcétera, etcétera. ¿Las evaluaciones de laboratorio, por tanto, pueden variar según justamente ese trabajo? Exactamente. Aún utilizando las evaluaciones más complejas que evalúan atributos que en la rutina no se utilizan, aún así utilizando índices que cruzan distintas evaluaciones con citometría y demás, aún así no podemos predecir el orden, una jerarquía de fertilidad. Vuelvo a remarcar, en los toros aptos. Sí nos permiten descartar eyaculados de toros que no van a servir, que no van a preñar.